Con una mezcla de regional mexicano y flamenco, Christian Noro le hace una declaración de amor musical a Casu con su nuevo tema, Casualidades. A punto de cumplirse un año de que se viralizaran las primeras imágenes de Christian Nodal y Casu tomados de la mano, mientras daban un paseo en Guatemala. La historia de amor del cantante de regional mexicano y la intérprete argentina tuvo un nuevo y emocionante episodio este jueves, a lo que hace unas horas se estrenó Casualidades, la primera canción que Nodal dedica a su pareja y futura mamá de su primer hijo. Se trata de un tema romántico que fusiona el regional mexicano con el flamenco. Si estoy sonriendo, es por tu culpa. ¿Quiero bailarte al ritmo de una cumbia? ¿Acaso tú eres lo que buscaba? ¿Tú eres mejor de lo que me tocaba? Se logra escuchar cantar al intérprete mexicano de 24 años en su nuevo tema. En el video musical que acompaña la canción, Nodal aparece junto a su pareja, a quien llama por su nombre, Julieta, aunque a modo de broma en la lírica de la canción deja saber que él no es ningún Romeo. Yo cuando estaba tratando de conquistar a Julieta, no me hacía caso. Entonces, la manera mía, más allá de hablar, es expresarme a través de la música. Así que le compuse una canción, declaró el cantante en un reciente evento en la Ciudad de México. La historia detrás de Casualidades resume bastante bien la forma en que Nodal y Caso se enamoraron, según narró el propio intérprete sonorense. Para mí todo fue como una casualidad, como nos conocimos, como nos encontramos y como impactó en mi vida ella. De ahí salió el nombre de Caso, Casualidad. Es una canción muy romántica. Es de las canciones más personales que he hecho y le metimos unos sonidos flamencos. Muy europeo el rollo, mezclado con esencia mexicana, mezclado con palabritas. Argentinas, explicó. Sin duda Nodal está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, no todo ha sido fácil para él, pues se sabe que la relación que sostuvo con Belinda no tuvo buen término, lo cual lo afectó negativamente. A pesar de esto Nodal ha logrado salir adelante y parece que todo ahora marcha mucho mejor para él.